No, huevón, porque puedo volver a la caja. Cómo me gustaba estar arreglando los cacharros. La virlocha de su mujer me pegó. ¿A usted le gritó que era una rampla? Pues sí, esa chola es una rampla. ¡Te voy a dar, hijo de puta! ¡Te voy a dar! ¡Te voy a dar! ¡Suscríbete al canal! ¡Te voy a dar! Nada que reportar por el momento. Continuamos con la búsqueda. Es casi difícil de acreditar que estamos en medio de una zona de guerra. ¡Gracias! 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 ¿Qué está pasando? ¿Puera que falla la casa? ¿Que no se escucha? ¿Qué pasa? No se escucha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Así que no se escucha! ¿Por qué demoró tanto? ¡Nos, qué bagunza fue eso! Con esta estación del cartel desligada, los rebeldes pueden conseguir venir con todo. ¡Suscríbete al canal! 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 Alvo marcado. Fique de olho a su vuelta. Alvo marcado. Fique de olho. Qual é a boa, pessoal? Tenho uma coisa pra vocês da própria La Reina, Miria Flores. Que tal, perico? Esta é uma mensagem para toda a plebida de Morrocoio. Foi trazida a nossa atenção que houve algumas... Caminho da posição. Tentando achar linha de visão. A ver, vocês podem pensar que alguns gramas aqui... Corrido em ovo. Não são nada? Em sério? Mas a verdade é que nós sabemos. Nós vemos tudo. Eu não preciso lembrá-los de que não usamos o mesmo telefone por mais de 48 horas. Ele morreu. Não falamos sobre os nossos negócios com estranhos. Não usamos GPS. E não roubamos de teu sonho. Entenderam? Indo para a posição. Preciso ir para uma posição melhor. Certo. Alvo marcado. Alvo localizado. Alvo abatido. Alvo, abatido. Alvo, abatido. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Entendido. É o piloto. O carro de escolta foi destruído. Pronto. Quando quiser. Está abrindo fogo. Peguei ele. Foi abatido. Beleza. Respirem fundo. Está abrindo fogo. Temos um sacode neles. O equipamento de comunicação está em bom estado. Vamos mandar localização para os rebeldes. Vamos lá. 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 Cuidado con el camión, necesitamos de las porcarias que hay en él. Está en la mira, voy a atacar. Ok, estamos bien. Camión adquirido y está lleno de gasolina. Voy a avisar los rebeldes sobre la localización. Voy a avisar los rebeldes sobre la localización. Voy a avisar los rebeldes sobre la localización. enviando drone pedi aos rebeldes que fizessem reconhecimento dessa área pra gente certo, a caminho achei o alvo ele foi abatido atividade inimiga, atenção relaxe, ainda tá tudo bem tb i ta na tb ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eles nos viram! ¡Hey! ¡Joguei una granada de flecha! ¡Graná! ¡Belo tiroteio! ¡Vamos limpar tudo y proseguir! ¿Qué fue eso, pues? ¡Ya me picó el mosquito! ¡No tengo ni un boliviano, pues! ¡Tengo un montón de luces y botones aquí! ¡Ya subí! ¡Vamos! Los becas tengo que comer. Me corta casi ni dero alto Suscríbete al canal. ¡Agust��me! Ya apoyo aquí tenemos. No tiro muy tengo que hacerlo. ¡Gracias! Vamos encontrar o par dessa antena rápido. situations rebelde um monte de volta frontal ele tem que impedir a these sicayos de divulgar posições rebeldes Gracias por ver el video. 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 Veículo de escolta destruido. Pegamos a porra do helicóptero. Veículo de escolta destruido. Veículo de escolta destruido. ¡Suscríbete. Conseguimos o que queríamos. Vamos embora. ¡Suscríbete. 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 Gracias por ver el video.